CaixaBank y BBVA han cerrado este primer semestre del año con grandes beneficios. CaixaBank ha llegado a junio con un beneficio de 2.137 millones de euros, un 35,8% más que en el mismo periodo de 2022 por la excelente evolución comercial. El consejero delegado Gonzalo Cortázar ha explicado que el sólido resultado es consecuencia de la buena marcha de la actividad comercial. Pero esta es la realidad, es importante ser consciente de ello. Nuestros resultados mejoran, mejoran a unos niveles que todavía son simplemente moderadamente atractivos y además en esa mejora de resultados hay unos beneficios importantísimos. Durante el primer semestre los ingresos core del banco han crecido un 31,3% interanual hasta los 7.110 millones de euros y la entidad ha destacado el aumento del margen de interés que fue de 4.624 millones, un 55,2% más. Del mismo modo, BBVA ha concluido el primer semestre de 2023 con un beneficio neto atribuido a 3.878 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior. El banco ha enfatizado que este programa de recompra de acciones tiene carácter extraordinario, por lo que no está incluido dentro de la remuneración ordinaria y del payout que tiene como objetivo y en los 5,4 millones de clientes nuevos. Los buenos resultados y la ejecución de nuestra estrategia nos permiten tener un impacto positivo en todos nuestros grupos de interés, clientes, accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto. Los ingresos de la entidad financiera experimentaron un crecimiento del 23,9% hasta situarse en un total de 14.148 millones de euros. De esa cifra, los ingresos por comisiones netas avanzaron un 33,6% hasta los 11.410 millones de euros por mejoras en el diferencial de la clientela y una mayor actividad destacando México, América del Sur y España. Con estos márgenes de beneficio, estas dos entidades financieras se suman al Banco Santander en la carrera de obtener unos beneficios similares en el segundo trimestre del año.